Carlos Álvarez Flores, nuestro experto en cambio climático y en temas de medio ambiente en la línea telefónica. Con la tarea que le dejamos y la inquietud que tenemos todos, ¿qué va a pasar con la administración norteamericana? El mayor peso en el mundo, tanto de recursos, de economía, pero también de resistencia a enfrentar los temas del cambio climático con la llegada de Donald Trump. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo. Así es todo tu auditorio. Somos todo oídos. El señor Trump, Donald Trump, es un hombre de 70 años de edad. Es presbiteriano. No lo digo como crítica, lo de presbiteriano. Ni lo de los 70 años. Sí, 70 años sí, ya está madurito el señor. Bueno, bueno, pero no le hagas bullying a los mayores de edad. Todavía no aprende este setentón ignorante. Le sale barato que le diga ignorante al señor. Mira, este señor es rico, porque su padre ya era rico. O sea, su padre construyó casas, departamentos, edificios ahí en Nueva York, hace muchos años, y él nació rico. O sea, él no sabe lo que es el hambre. El abuelo era un inmigrante alemán. Es correcto, inmigrante. Que también dicen que hizo grandes negocios vendiéndole a los mineros o comprándoles el oro. Así es. Este señor nunca se ha exportado mucho en su vida. La ha tenido muy facilita. De entrada, eso es una cosa muy importante que la gente sepa, ¿verdad? Que tiene tres mujeres y eso es otro tema. Eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que es un hombre altamente ignorante. Y aunque fue a la universidad, dije que fue a la universidad, desde el Silván, a estudiar un tema como de administración, pero para negocios inmobiliarios. Después su papá le dijo, a ver, ¿no? ¿Puedes estudiar por lo mismo, no? Lo que yo hago. Para administrar lo que te voy a heredar. Así es. El señor hace unos meses dijo, irresponsablemente, dice, es que el calentamiento global no existe. Así es. O sea, no puede ser más ignorante este señor. Fíjate, desde 1992 se creó el panel intergubernamental de cambio climático. Bueno, aquí hay 3.000 científicos del mundo. 27 de ellos son mexicanos. Entonces, ¿cómo la opinión de este ignorante va a tener algún peso científico contra 3.000 científicos del mundo? Pues no, ¿verdad? Es absurdo. Bueno, pero conozco muchos casos de políticos ignorantes que pesan más sus opiniones que las de los hombres de ciencia. Bueno, yo por eso le estoy hablando a todo su auditorio, para que sepan. Este hombre es muy ignorante. Ahora bien, sería más honesto de su parte decir que protege a las petroleras. Eso sería muy injusto. Que dijera, yo estoy con las petroleras. Yo defiendo a las petroleras. Ah, bueno, entonces ya me queda claro, ¿verdad? Pero que diga que no existe, pues es tonto, ¿verdad? Simplemente es la pura expresión de muestra. Bueno, acuérdate que hay personas que dicen que no existe la evolución y que Dios creó a todos los seres vivos un solo día y al mismo tiempo. A ver, ¿sabes quién? ¿Quién dijo una vez, y digo yo, pues ¿cómo es posible? ¿Te acuerdas de Enrique Cato Miranda? Sí, 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 sí. Pues este biólogo también, ignorante, salió un día a decir, ¿quién es director del Instituto de Estatal de Ecología de Guanajuato, eh? Salió a decir que no. Que esto era natural. Esto es natural. Esto que está pasando. Que pasó hace 70 millones de años. Sí, cómo no. Está bien. A mí no me importa lo que haya pasado en el planeta hace 70 millones de años. A mí lo que me interesa es que ahorita se están derritiendo las masas polares. Y por supuesto que Wall Street y la Casa Blanca, bueno, no sé si la Casa Blanca hasta allá adentro no llega, pero Wall Street en Nueva York va a quedar bajo el agua en algún momento. No sé en qué año, pero de que va a llegar bajo el agua, claro que sí. Ojalá que yo viva para entonces, para decirle, ¿sabes qué pasó? Llamen a sus petroleras para que nos resuelvan el problemita de 2 mil millones de personas que se van a tener que mover de las costas hacia adentro del continente. Y ¿sabes cuánta va a ser la pérdida? Los pronósticos que hay, que son catastróficos, dicen que por allá en el 2050, cuando suceda esto del aumento del nivel de agua de los mares, el mundo puede entrar en una crisis enorme. Peor que las que hemos vivido, por las pérdidas tan grandes de todos los activos que hay en las costas y las ciudades que están en las costas del mundo. Imagínate Londres, nada más por Barcelona, unas cuantas, Londres, Nueva York, todos los hoteleros de Cancún, que ya se los dije en el 95 y se rieron de mí, y dijeron, no, ingeniero, ¿qué le pasa, hombre? ¿Cómo cree que va a subir el nivel de agua de los mares, güey? Ustedes como no saben lo que es el calentamiento global, ellos estaban como Trump en el 95. Cuando se los dije en el 95 no me creyeron. Pero ahorita ya es una realidad. Por supuesto, Venecia o Hong Kong. No, bueno, pues Hong Kong se va al carajo y Tokio, todos están acá en Buenos Aires, Houston, Acapulquito, Cancún, toda la Riviera Maya, adiós. Bueno, Acapulco en los cerros no, nada más la costera. Bueno, pero para esto hay intentos de que esto se frene y hay acuerdos mundiales y hay previsiones científicas que dicen que si hacemos una serie de cosas podemos impactar de forma positiva, ¿no? Pero todavía no empezamos, este es el problema que estamos diciendo lo que vamos a hacer. Porque los gobiernos no quieren, Carlos. Porque no tienen prisa, porque son muy irresponsables. Pero bueno, a ver, vamos a decir, porque luego se preguntan, oye, ¿y entonces el señor Trump va a echar abajo el acuerdo de París? No, no puede. Lo único que puede hacer el señor Trump en el ámbito de su propia competencia es retrasar la reducción de decisiones de los Estados Unidos de América, eso sí. O sea, si él se plantea y dice, no voy a cumplir las promesas de reducción que hice hace unos meses, no han pasado. O Tokio, lo que hicieron, el protocolo de Tokio tampoco lo cumplieron, ¿no? No, tampoco, no quiso cumplirlo. Bueno, y incluso presidentes demócratas. Sí, por eso, pero no cumplen mucho. También hay un convenio que se llama Convenio de Estocolmo que tampoco lo ratificó. Bueno, porque así son los norteamericanos, pues, como se sienten poderosos, se sienten en el ombligo del mundo, pues hacen lo que les pega la gana. Entonces, lo que sí podría pasar es eso, ¿verdad? Que retrasara las metas de reducción de mis charlas de Estados Unidos y también bloqueara, así como lo oye, bloqueara el uso de las energías verdes, lo entresolaron, teodólicas. Eso sí lo puede hacer este loco, sí lo puede hacer. Pero bueno, entonces tendría un reclamo, lo intentara, el mundo entero le iba a estar reclamando y diciendo, oye, todos ya estamos haciendo nuestros esfuerzos, nuestras inversiones a las energías verdes. Tú que produces el 25% de las emisiones totales del planeta, los norteamericanos generan el 5% de ahí solito de todas las emisiones de CO2 en el global. Entonces, esta es la mala noticia, entre otras muy malas, ¿verdad?, que van a afectar el comercio, los indocumentados, y bueno, ya no sé qué más. ¿Los acuerdos que se acaban de firmar, por ejemplo, para controlar la pesca, para preservar ciertas zonas, para que las especies puedan no desaparecer, las ballenas o algunos otros seres vivos, ¿crees que también a eso...? No, eso bueno, pero al menos creo que no se ha manifestado en estos temas. A mí me preocupa el decambio climático porque ese sí lo dijo. Eso sí fue parte de su... Sí, esta frase famosa de que el cambio climático no existe, o el calentamiento global. O sea, eso demuestra una gran, gran ignorancia. ¿Qué puede hacer el resto del mundo para tratar de convencerlo? ¿La presión de la propia opinión pública norteamericana? Por lo menos también hay ahí científicos. Es el país con más premios Nobel, etcétera, ¿no? Mira, como no hay reglas, no hay sanciones, acuérdate que todos estos son acuerdos voluntarios, realmente. No hay un policía mundial que diga, te voy a sancionar. No, no se puede. Lo que sí se puede hacer es, bueno, si quiere jugar rudo, pues juguemos rudo con los norteamericanos también. Para empezar, yo invitaría a todos los mexijas a que no tomen Coca-Cola. Digo, para empezar, ¿no? No, eso resolvería muchos otros problemas. Y además nos quitaría mucha diabetes, muchos problemas de cáncer, ¿verdad? Entonces, ellos tienen muchos productos aquí en México que nosotros usamos. Porque acuérdate que nosotros, en el fondo, queremos ser gringo. Si queremos irnos a Las Vegas y a Miami, a Disneylandia y a Disney World, ¿no? Ya comemos hamburguesas y comemos hamburguesas. Comida chatarra, perdón por lo de... Se me raleó la expresión, perdón, por la grosería. O sea, nosotros no comíamos esa hamburguesa comida gringa. ¿Verdad? Nosotros comíamos nuestros frijolitos, nuestras tortillas, nuestros arrocitos, nuestros... Tortas. ¿No? Pero ahora comemos comida chatarra gracias a los tringos. Entonces, bueno, si se pone rudo, pues habrá que jugar rudo con ellos. Si ellos tienen intereses aquí muy grandes y en todo el mundo, bueno, pues entonces tendríamos que responder en la misma medida en la que él agreda el tema comercial a los demás. Y en el caso del cambio temático, que es lo que me ocupa, bueno, pues yo lo que digo es si el señor no va a cumplir y va a retrasar todo, pues sí, habrá reclamos importantes. Seguramente desde las Naciones Unidas, ¿sí? O sea, desde el mismo Secretario General de Naciones Unidas tendrá que, en su momento, llamar la atención y decirle a los norteamericanos que tienen que cumplir. Ellos también viven en este planeta y generan muchas emisiones. Yo digo, la cuarta parte es donde ellos. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora, cosa que no teníamos antes del 8 de noviembre. Ese es mi comentario el día de hoy, mi querido... Pues muchas gracias por contestar a la interrogante que te planteábamos la pasada ocasión. Nos escuchamos aquí el próximo miércoles, ¿te parece? Con mucho gusto, muy buenas tardes. Un abrazo a Carlos Álvarez, consultor ambiental, experto en temas de cambio climático.